Hola a todos, esto es Stafford99 en un nuevo episodio de Nerf Reviews. Bueno, pues como ya dije en el anterior episodio, donde enseñé el funcionamiento de esta mira de Lego para Nerf, vamos a empezar esta serie y lo que vamos a hacer es, al principio hablar sobre las armas, después sobre los accesorios y más tarde sobre los cargadores. Y bueno, pues vamos a empezar con esta Nerf Strike, la cual viene de serie con un cargador de 6 balas. Este arma es en automática, para poder disparar necesitaréis poner aquí las baterías AA, no me equivoco, y para disparar tendréis que activar el motor con este botón de aquí y disparar. Y bueno, pues como ya he dicho, el cargador que viene de serie es de 6 balas, este es de 18, no está cargado completamente, pero bueno, para poner el cargador simplemente es así de fácil y para quitarlo presionas y quitas. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, esta mira es parecida, se podría decir, a la de la ASM 1 de Advanced Warfare. Bueno, pues vamos a comprobar un poco este arma, a veces se ataca, por lo tanto hay que poner las balas al final del cargador, y bueno, pues entonces va perfectamente. Esta arma no tiene tanto alcance como otras armas Elite, pero esta tiene la ventaja de que es semi-automática. Bueno, pues como ya has dicho, vamos a comprobar un poco la velocidad de disparo de este arma, y para disparar tienes que pulsar cada vez que quieres disparar este gatillo, ya que si no, no disparas. Si lo mantienes, solo dispara, la primera bala y ya deja de disparar. Bueno, pues vamos a empezar. Tiene bastante velocidad de disparo, cosa que me gusta. Y para zonas cercanas, pues como en una batalla NER, si estamos, por ejemplo, así, a esta distancia de la cámara, pues a unos dos metros o así, viene fenomenal, ya que con esta velocidad de disparo, si me ha acabado el cargador, bueno, con esta velocidad de disparo, pues, tres balas fácilmente son muy rápidas. Mientras que en otras armas, como la Retaliator, que la vamos a ver en el próximo episodio, en esta serie, pues, se salga cada vez, y a veces se hace un poco lento. Bueno, pues aquí vamos a seguir dejando este episodio, y like y suscribiros, y os ha gustado este video, y así, podréis notificaciones sobre esta serie. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.